La verdad es que claro que ha sido un año totalmente diferente, falta pues un poco esa alegría, que nosotros aún así en la peluquería quisimos mantenerla vistiéndonos de fin de año como todos los años, pero bueno, la gente como hay que además también tomar las distancias y medidas de seguridad, pues claro, tenemos que citar la gente mucho más separada, falta ese ambientillo, ese calorcillo de fin de año y la gente no se peina pues a base de recogidos como otros años, no, más bien son peinados sin muchas ondas, alguna coleta alta y tal, y maquillajes muy pocos. A pesar de ello muchos han querido arreglarse aunque sea para estar en casa y tener unas fotos bonitas de recuerdo de este año diferente. Muchas de las clientas han venido igual, pero claro, falta ese mogollón de la gente que venía para salir después a disfrutar de la noche orenzana, que se acaba ya este 2020, que en 2021 ya podamos recuperar ese fin de año que siempre había en esta peluquería, claro. Al maquillaje le ha tocado un papel más secundario debido al uso de mascarillas, pero si en otras ocasiones nos fijábamos en que combinase a la perfección con el vestuario, en esta queremos que pegue con nuestro nuevo complemento favorito, la mascarilla. ¿Qué pasa? Que yo siempre he tenido una clientela muy fiel y la verdad es que me está respondiendo. En estos momentos lo único que me piden, que voy a ser sincera, es que les maquille los ojos, quizás es lo que estoy resaltando más. No nos hemos atado a ninguna tendencia, nos hemos fijado en el color de la mascarilla, en el color del vestido, para que nos vaya a juego un poco más con la mascarilla. Es triste decirlo, de la mascarilla, pero es lo que está marcando la tendencia. Y aparte de eso tengo mucha gente que se dedica a lo de las redes sociales, ¿sabes? Quiero decir Instagram y todo esto. Entonces se vienen a maquillar conmigo porque quieren salir guapas igual. Y las familias cuando se reúnen salen sin mascarilla, que es triste decirlo también, pero entonces las maquillo para esos eventos. Y la verdad es que estoy teniendo suerte. Tengo que agradecerle a todas mis clientas y amigas que siguen viniendo a maquillarse.